Vamos a compartir una buena noticia, no solo para los afiliados del PAMI, sino también para todos en general, porque está relacionado con dinero del Estado, que somos todos nosotros. En las últimas horas, el PAMI firmó un acuerdo, un nuevo convenio, directamente con los laboratorios que elaboran los medicamentos para eliminar los intermediarios a la hora de comprar los medicamentos. Esto va a permitir que tengan mejores precios y mejor cobertura para los afiliados del PAMI. Así lo anunciaba el Presidente Mauricio Macri. Después de 20 años, el PAMI vuelve a comprar sus medicamentos directamente a los laboratorios sin intermediarios. Esta sana competencia va a permitir que 5 millones de jubilados que atiende el PAMI accedan a realmente una mejor oferta. Y esto tiene que ver justamente con eso, que hemos asumido como algo central de nuestro gobierno, que es cuidar lo que es de todos y en este caso especialmente cuidar a nuestros jubilados. ¿Qué significa este acuerdo, esta nueva modalidad de compra directa entre PAMI y los laboratorios? Bueno, significa que elimina intermediarios, elimina las cámaras y de esa manera los precios bajan porque hay más competencia. Vamos a explicar en las siguientes placas algunos datos para entender el impacto de este acuerdo que se firmó en las últimas horas. PAMI directamente va a comprar los medicamentos con los laboratorios. Compra de medicamentos entonces sin intermediarios, estamos hablando de un montón de dinero, 3.400 millones por mes es lo que compra PAMI. Estamos hablando de un dinero considerable, una suma muy importante. Ahora vamos a ver qué significa esto de que no haya intermediarios. ¿Cuál es el impacto que va a tener? Y lo mencionábamos, se abre la posibilidad para más laboratorios, para que crezca la oferta de laboratorios que producen y elaboran medicamentos. Va a haber mayor competencia seguramente y esto amerita que bajan los precios. Esa es un poco la guía para entender el impacto y la buena noticia que trae este acuerdo que se ha firmado hace ya poco tiempo y que ya está en vigencia. Ahora, tiene una mayor ventaja para los afiliados del PAMI, pero decíamos para todos en general porque el dinero es del Estado. La compra directa que implica también un mayor control sobre los precios para saber qué es exactamente lo que está ocurriendo, qué es lo que se compra y también de alguna manera garantiza los pagos y genera una información de valor que permite transparencia en todo el sistema del PAMI que muchas veces ha estado bajo la lupa. De esta manera hay más competencia, hay más transparencia, se puede evaluar de otra manera cuáles son los movimientos de dinero que hace el PAMI y que son, lo veíamos recién, significativos. ¿Cómo es la cobertura del PAMI? Lo pasamos en limpio entonces para los 5 millones de afiliados. Bueno, hasta un 80% en medicamentos ambulatorios. Por aquí comienza y tiene ya un 100% los especiales. Esto ya estaba dentro del acuerdo, pero lo importante es sacar este 80% para la medicación ambulatoria. Esto ya entró en vigencia. Hoy aprovechamos y sobre el tema conversamos con Francisco Díaz, que es el director del PAMI en nuestra ciudad. Esto es un convenio que se viene renovando hace 20 años. Lo inició en la época de Alderete. Y lo que hacía PAMI le pagaba a la Cámara de los Laboratorios, a los representantes de los laboratorios. Y en definitiva, después esa Cámara de los Laboratorios le pagaba a las farmacias. Lo que hicimos es sacar de lado los intermediarios, en este caso la Cámara de los Laboratorios, y firmar directamente con las cámaras farmacéuticas representantes en todo el país, que representan a 14.000 farmacias. Esto directamente, el pago en cuanto a los tiempos van a ser mucho más cortos. Las farmacias que presenten la facturación, a los 7 días se le paga el 70% y los restantes se pagan a los 60 días, como hacen todas las obras sociales. Por el gran volumen de compra que tiene PAMI, PAMI comercializa el 40% de todos los medicamentos que se consumen en el país, así que es un formador de precios. Siempre la Cámara Farmacéutica reclamaba este lugar en la negociación y por suerte el licenciado Casinotti lo llevó a cabo. Se había firmado un convenio en marzo del 2018, pero en cuanto a la variación del dólar y demás, las cámaras de laboratorios decidieron rescindir el contrato. Y el licenciado aprovechó esta oportunidad, que lo iba a hacer en marzo del 2019, y lo pudo hacer ahora. En paralelo a esto, lo que se ha hecho es firmar convenios individuales con los laboratorios, a los cuales las cámaras farmacéuticas les van a comprar el medicamento. Y aparte, algo muy importante, que es cuanto al sistema de validación de las recetas y compra de las recetas. Antes, dependía de la Cámara Laboratorio, que era PharmaLink, y en este caso lo va a hacer PharmaPami, donde tiene más el control de auditoría y además se sabe lo que se compra.